Silvia, de Cal Mandrat, vince de Cerdanya. Explícanos un poco, porque me ha hecho mucha gracia, la historia del suegro era, ¿no? El suegro esquiador. El suegro, sí. Bueno, mi suegro, en los años 1960, venía desde Barcelona, pues venía a esquiar aquí a la Cerdanya y con sus hijos, mi marido y sus hermanas, y entonces le pidió a un amigo que le buscara una casa por la zona, pues para poder venir los fines de semana a esquiar. Entonces el amigo le encontró un apartamentito muy mono en Alp, y mi suegro dijo que no, que no, que él no quería tener a vecinos, no quería tener a nadie cerca. Con lo cual, pues le buscó esta casa, que es la de Cal Mandrat, que entonces era una ruina, no tenía luz, no tenía agua, no tenía camino, no había nada, y cuando trajo a mi suegra con los niños pequeños, con la nieve por el cuello, la mujer, pobre mujer, dijo, ¿y aquí me quieres traer? Y él dijo, sí, aquí te quiero traer. Y gracias a eso, pues ahora tenemos estas viñas de Cal Mandrat. O sea, del esquí al vino. Del esquí al vino, exacto. Bueno, a ver, una buena copa de vino blanco, tanto en los Alpes como en la Sardaña, se agradecen, ¿eh? Sí, sí. Es una de las bebidas más refrescantes sin pasarse. Recuerdanos las variedades que tenéis, que cultiváis aquí en Cal Mandrat. Actualmente solo elaboramos un vino con Riesling, suele ser un 80% Riesling, un 20% de Hegustraminer, y luego tenemos una segunda hectárea con Chardonnay, pero bueno, todavía no está bien bien en producción y vamos haciendo pruebas, pues a lo mejor para hacer un espumoso más adelante. ¿Cuántas botellas hacéis más o menos? ¿Qué producción? La mayor producción fueron 3.200, pero la última han sido 1.200 porque nos afectan mucho las heladas de primavera. Nos mata, cuando empiezo a brotar, nos mata muchos brotes.